El asunto de los tatuajes ¿Qué es lo que tienes tú ahí, chica? Quítate la mano, ¿qué es eso? Es un tatuaje ¿Un qué? Un tatuaje, mami Eso es muy normal hoy en día Pero será normal en otra gente Pero en mi hija no Claro que no, ya mismo voy a llamar al médico Para que te quite eso Sí, señor Ay, no, mami, pero es que mira, esto no se borra ¿Cómo que no se borra? ¿Cómo que no se borra? Entonces habrá que coger bisturí y rebanarlo Hay que sacarlo, hay que sacarlo ¡Tocarlo! Venga, por favor, inmediatamente Que mi hija se me logró Ajá Con los tatuajes, así es Pero qué bueno sería para muchas jovencitas Que fuese de otra manera Por eso, con los tatuajes Así debería ser Hola, hija Hola, mami, hola, mami Estamos esperando, mi amor Sí, queremos ver cómo te queda ese tatuaje Sí Ay, míralo Ay, mira qué bebé Unos maropillos No, mami, papi Me traje el tatuador Para que me haga otro del otro lado Claro Sí Y ahora aquí de este lado Le vamos a hacer la culebra que vomita sangre Ah, la culebra que vomita sangre Va de ese lado Ay, no Y la caracha que tiene la lengua afuera Entonces se lo tatuaje uno de los minutos ¿De acuerdo? Ay, qué bueno Pero qué bueno Qué precioso Permiso Así debería ser, ¿no? Así de... Perdón, mi amor Caballero Usted me podría tatuar en esta zona Recuerdo de Puerto Ayacucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!